Después que hubieran marchado otro ángel del Señor Apareció en los sueños de José y así le habló Levántate y toma al niño y a su madre para huir Y llévalos pronto a Egipto, permanezcan allí Porque Herodes busca al niño, lo busca para matar Se han de quedar en Egipto hasta que vuelva a avisar En furia montó Herodes, pues burlado se sintió E hizo matar cada crío que dos años no cumplió Lo anticipó Jeremías en rama al llanto y lamento Raquel llorando a sus hijos porque nunca aparecieron Y una vez Herodes muerto, volvió el ángel y le dijo Ahora pueden marcharse, en Israel no hay peligro Pero debió al partir, porque reinaba en Judea El hijo de aquel Herodes y recaló en Galilea Así eligió Nazaret, tal los profetas dijeron Que el llamado del ha de ser por todos el nazareno Así eligió Nazaret, tal los profetas dijeron Que el llamado ha de ser por todos el nazareno ¡El nazareno! ¡El nazareno! ¡El nazareno! ¡El nazareno! ¡El nazareno! ¡El nazareno! José Luis Nadie presenta ¡Qué buenísimo deberá! ¡Me quiero evitar, venga a escuchar, no te lo pierdas!